Pero hay que llegar a Cristo, y Él nos dará reposo, así todo es más bonito y nos llenamos de gozo. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo dio, no me lo puede quitar, como no me lo puede quitar. Un día estábamos muy tristes, pero nos sentíamos solos, escuchamos este coro, nos pusimos muy felices. Gracias. Gracias.